¿Alguno de ustedes está interesado en realizar un intercambio a nivel nacional a otra universidad? Pues bien, quédense en este video porque les estaré explicando el paso a paso para aplicar a este proceso. Hola, hola chicos, nuevamente, espero que se encuentren muy bien y vamos a entrar en materia. La Universidad del Valle tiene abierto su proceso de movilidad nacional para que los estudiantes puedan cruzar el siguiente semestre en otra universidad con la cual esa institución tiene algún convenio. Los estudiantes que estén interesados en realizar ese proceso deben de seguir los siguientes pasos. Los estudiantes interesados en realizar la movilidad deben de elegir la universidad y verificar los requisitos que le piden tanto la Universidad del Valle como la Universidad Anfitriona para realizar ese proceso. Es muy importante que tengan presente que el tema de la movilidad lo pueden realizar tanto estudiantes de pregrado como posgrado. El segundo paso es que deben de diligenciar el formulario, ya sea de SIGUE, MOVE, que está apareciendo en este momento en pantalla para poder realizar la postulación a este proceso. La fecha que estableció la universidad para que los estudiantes puedan aplicar a la movilidad es la siguiente. Si tú estás interesado en hacer la movilidad en el primer semestre de cada año, debes de postularte máximo hasta el 30 de octubre. Pero si quieres realizar la movilidad en el segundo semestre del año, tienes plazo hasta el 30 de abril. Es decir, que en ese momento la universidad tiene abierto ese proceso para que los estudiantes puedan aplicar a la movilidad. El cuarto paso es entregar los documentos. Esos documentos los debes de entregar ante la Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica en las fechas establecidas. Es muy importante que lo tengas presente. Requisitos económicos. Todos los estudiantes que estén interesados en realizar la movilidad académica deben de cubrir todos sus gastos. Por ejemplo, deben de cubrir su matrícula académica, pero su matrícula financiera. Deben de pagar el carné a la universidad anfitriona, pero también deben de cubrir su desplazamiento y alojamiento. En el caso de los estudiantes de posgrado, ellos serán exonerados en el 100% de pagar la matrícula para que lo tengan súper presente. El sexto paso es el proceso de selección. La universidad entrega los resultados un mes después de haber presentado la solicitud ante la universidad. Así que un mes después de haber aplicado, vas a poder conocer si te aprobaron o no el traslado o la movilidad, en este caso, a la universidad que hayas elegido. El séptimo paso es el tiempo de permanencia en la universidad anfitriona. Los estudiantes de pregrado tienen pues habilitado cursar un semestre en la universidad donde se les aprueba el traslado y máximo un año en esa misma institución para que lo tengan presente. Atención al siguiente dato. Si ustedes realizan la movilidad a otra ciudad diferente a la cual están estudiando actualmente, pueden matricular todas las asignaturas del semestre siguiente. Pero si realizan la movilidad dentro de la misma ciudad, es decir, a otra institución, entonces solamente pueden matricular dos asignaturas para los estudiantes de pregrado. Y en el caso de los estudiantes de posgrado, pueden matricular cuatro créditos. El octavo paso es la finalización de la movilidad. Una vez hayan terminado de cursar su semestre en la universidad, el proceso que sigue es la homologación de esas asignaturas. Pero deben tener en cuenta que para poder entregarles el certificado de las notas, deben de realizar las correspondientes encuestas que la universidad ha definido para ese paso. Bueno chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que puedan aplicar a ese proceso de movilidad. Si están interesados, que puedan vivir la experiencia de estudiar en otra universidad, ya sea en su misma ciudad o en una ciudad totalmente diferente. Así que es muy importante que sigan ese paso a paso y también que consulten la información que se publica en la página de la universidad para poder ampliar los datos. Y si ustedes tienen alguna otra inquietud, los invito a que la escriban en la cajita de comentarios. Y no se olviden por favor de suscribirse al canal si todavía no están, de darle like y de compartir la información. Los quiero mucho y nosotros nos vemos aquí en Hablemos de Universidad con un próximo video. ¡Gracias!